...se encuentra a lo largo de nuestra vida. No sabemos si esperarla o si a cada paso que damos nos acercamos un poco más. Y así como la encontramos, también la perdemos. Pero la verdad es que si querés, la tranquilidad te acompaña siempre. Donde sea que estés. En cada momento que sientas que estás viviendo. Cuando tenés MAPFRE, la tranquilidad es un modo de vida. MAPFRE. Cuidamos lo que te importa. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa. El vino de nuestro tiempo. ¿Sabés que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es Paracetamol Sabó? Es el más eficaz y no daña el estómago. Pedí Paracetamol Sabó en todas las farmacias del país. Sabó. Sabemos de salud. Nueva LG OLED. Colores más intensos. Negros perfectos. Nueva generación de televisores LG. Descubrílos. Esta World. Distribuidor oficial de LG en Uruguay. LG. Life's Good. Cuando todo comenzó. Compartimos un Faisán. Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay. El vino es Faisán. Quiero siempre tu amistad. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay. El vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Sabes lo que es tener la mirada triste, vacía, sin brillo. No tenés energía. No tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá como cambié. Mirá como cambió mi mirada. El grupo es fundamental. Porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Afirma tu futuro. En la ciudad de la costa y la costa de oro. Programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management. Formación integral para mandos medios. Técnico en gerencia. Postgrados en marketing. Gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022. Con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la costa de oro. Universidad de la empresa. Tu carrera. Tu futuro. Ciudaddelacosta.ud.edu.uy Atención, quiñeleros. Los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1-2-3-4. Toda la información y resultados de los sorteos de quiñela en tu celular. Envía juego al 1-2-3-4. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la quiñela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1-2-3-4. Nuestro departamento de capacitación brinda el mejor espacio de aprendizaje y formación permanente y dinámica, ofreciendo tecnicaturas, diplomaturas, talleres de corta duración e intenso aprendizaje. Es objetivo de ADM formar a los mejores líderes, generar habilidades, conocimiento a través de la innovación y visión a largo plazo. Estudiar en ADM te preparará exitosamente para un mundo cambiante, de grandes desafíos y de permanente evolución. Te invitamos a conocer nuestra propuesta a través de www.adm.com.uy o por el 098-788-999. ADM, educación ejecutiva de alto impacto. Repasamos ahora algunas informaciones destacadas de estas últimas horas. El gobierno argentino profundiza el control en las importaciones y encarece el dólar para quienes quieren viajar al exterior, una medida que impacta directamente sobre el turismo en Uruguay. El presidente de la calle POU manifestó que las medidas no van con el espíritu del Mercosur. Lorena Ponce de León se refirió al vínculo de su familia con el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Estesiano, imputado por falsificación de documentos para extranjeros. El presidente ya manifestó lo que pensaba y sentía, y yo me apego 100% a sus palabras, dijo la esposa del mandatario. El INAU presentó la campaña de adopción, su futuro depende de tu amor. La iniciativa busca sensibilizar sobre la realidad de más de 240 niños y niñas de entre 5 y 10 años que esperan por una familia en Uruguay. En lo que va del año, ya se realizaron 137 integraciones familiares. Repasamos ahora lo que son los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio, 925. Del segundo al décimo, 856, 275, 228, 391, 222, 373, 645, 212 y 047. Del undécimo al vigésimo, 294, 452, 356, 638, 874, 213, 559, 979, 149 y 502. Por reiteración para la tómbola, se sorteó el número 77. Y aquí están los datos del tiempo para las próximas horas. Esta noche el tiempo se presenta fresco con cielo cubierto. La temperatura mínima prevista para hoy es de 13 grados. Mañana miércoles estará fresco atemplado el cielo cubierto con probables precipitaciones aisladas. La temperatura mínima prevista es de 14 grados y la máxima es de 22. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará atemplado el cielo nuboso con precipitaciones y probables tormentas. En la zona norte del territorio estará atemplado el cielo cubierto con probables precipitaciones y tormentas. En la zona este estará fresco atemplado el cielo cubierto con precipitaciones. Y finalmente en la zona sur del país estará fresco atemplado el cielo cubierto con probables precipitaciones aisladas. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de la red informativa. Ya se viene, sabremos cumplir aquí a nuestra pantalla. Que tengan ustedes un excelente fin de jornada, que descansen hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.